Pero es que ustedes ya como que adentro, yo llegué acá en 5 años, ok mi querido juez, nos ha ido muy bien en la gira, nos ha ido muy bien en la gira y yo soy un pedaco, correo acá tío, yo en el sector de un colegio, yo no he visto ese video, yo robo pero a veces cuando voy por la calle no tengo un peso, ah si si, oye Sago Norreal, me está muy bien, y el otro es Salagaña, Salagaña me hizo salir a serpinar, no me ha visto eso, más o menos ahí, oye pana póngalo, a ver como lo gusta, Es Salagaña me hizo salir a serpinar, eso bien duro que esa, no compañero, no compañero, si se me ha dado esa baliga, ah si si, que no le pagó el taxi, con bicicleta y todo, al final esa conorrea, le meto unos mecheros, hay un carpas, mira como lo dijo con bicicleta y todo, conorrea homi, ah, porque tú has sido respetable, conorrea homi, Estoy bien duro, no compañero, no compañero, no compañero, ya me hace calvazo, ay chimba, piró, Uy papi este video, ay yo lo había visto perro, sino que uno no acuerda de eso, es Salagaña, Me hizo subir hasta el final de Salagaña, como se va a acordar de eso perro, yo soy en la gira y ese es el tema, el desatí, vamos antes de un show, yo lo pongo yo, Salagaña, me hizo subir hasta el final de Salagaña, Y hoy lunes, no compañero, bien duro que esa, esa, esa guono, no, no, y pone la cámara, está, 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 los pecheros, que, ey ya se marica le dio los meros huascados, Y el peinal, el peinal es por allá arriba, uy no, pero, pues, que marica y todo, y con bicicleta y todo, y con bicicleta y todo, el marica ahí sentado, uff, Saltone, un apete, un apete, un apete, un apete, un apete , un empate, un apete, un apete, un apete, checko el algún apete,